We're on top tonight, we will not come down, we're on five, we're going high ¡Buenos días! I don't want a love for Christmas, there's just one thing I need And I don't care about Christmas Hoy es viernes, ¿vale? Esto lo veréis domingo, no sé, o sea, seguramente pues grabé un poquillo de hoy O sea, hoy grabaré algo, mañana también y se subirá el domingo, pero bueno, no sé por qué razón tengo Si me he maquillado hace nada, pero parece que tengo esto así, en plan como corrido Como situación, yo iba a grabar el jueves, ¿no? O sea, yo iba a subir el jueves, iba a grabar el miércoles Pero bueno, como expliqué por Instagram, por eso, porque como aquí diréis, pues no he subido el vídeo el miércoles De hecho, me siguieron preguntando que por qué no había subido vídeo Yo dije que subiría vídeo martes, jueves y domingo Pero hay veces que, bueno, que tienes días de mierda y tienes días que estás mejor, otros días que estás peor Otros días que te planteas tu vida, otros días que no te la planteas tanto En fin, entonces mi vida es así ahora mismo Realmente si yo estoy mal, yo no quiero estar o transmitiros que estoy mal Que a lo mejor algún día os lo digo, ¿sabes? Porque así me desahogo y es muy bien y perfecto todo Pero no me apetecía grabar ni me apetecía estar fingiendo en plan Hola a todo el mundo, estoy genial, estoy perfecta, qué guay, qué bonita la vida Qué bonito el amor, qué bonita la amistad, qué bonito todo, ¿sabes? Y a lo mejor en ese momento pienso, pues mira, el amor me lo paso por el forro La amistad también, que no me ha pasado nada así, respeto a la voz, respeto a la amistad Es para que me entendáis Que no todo, es que yo pienso, ¿no? Las personas que suben vlogs todos los días No tenéis días de mierda, tío, de verdad, porque es que yo A mí me cuesta estar grabando todos los días y no tener un día de mierda Y los tengo, tengo días de mierda y no grabo todos los días En la línea, bueno, estoy en la línea Son las 11 de la mañana Y eso, estoy en la línea porque, bueno, pues porque aquí el Suso dicho, que ahora mismo no está Tiene que trabajar, entonces, bueno, para no quedarme yo en casa tal Pues digo, venga, pues voy contigo para la línea, te hago compañía Y... Y ahí iremos para Málaga, bueno, comeremos algo allí y tal, no sé qué Bueno Para no estar en casa, básicamente Hemos venido a comer en la cañada Y no sé qué vamos a comer porque no voy a decir yo Porque yo aquí, o sea, en plan puedo elegir evidentemente Pero como él ha venido más veces, pues elegirá él Y no sé qué vamos a comer, no sé, ahora me fiaré de... De Carlos para que me diga Porque yo aquí no he venido en mi vida O sea, he venido en la cañada, pero a este restaurante no Y es este A ver, el block house No sé Pavo al grill son dos trozos de pavo y el otro son dos trozos para cada uno Y está espectacular, tanto el pavo como el steak Sí Está muy rico Vale Así que... Anto ¿De verdad es cómo te vas a poner, no? Pues sí ¿Eh? ¿Qué te has pedido de comer? No sé, ¿qué le he pedido? Pavo, pavo, brocheta... Te lo he pedido yo, pero mira, va a venir uno como este Ah, pero es como este Sí, bueno, como este, pero vienen dos Ahora lo vemos, ¿vale, Anto? ¿Pero esto qué es? ¿Esto, esto es el pavo? No, no, eso es el steak, eso es ternera O sea, vamos, ahora, esto es ternera Y el otro, lo verás venir, que te vas a poner, pero vamos Tiene que carilla, que carilla se le pone De felicidad Pues sí, porque tengo hambre, la... La comida hay que cuidar siempre O sea, eso de verdad, esa persona que no come No la entiendo, ¿verdad? No la entiendo O sea, ¿te gustaría alguien así que no comiera? O sea, que fuera... A mí no me gustaría alguien así, ni... Yo quiero alguien que coma, que disfrute ¿Eh, Anto? No sé, qué cuide O sea, también es bueno cuidarse ¿Cómo? Comer cuidando A ver, pero que yo me cuido, ¿sabes? Pero no, no, no estoy, no sé, no estoy mirando la cosa Pero como, pues como Pero me cuido, o sea, yo no estoy comiendo Eso es verdad ¿Eh? Es verdad O sea, pedió lo mismo que yo Yo he pedido lo mismo que Carlos Pensaba que el tomate era... ¿No era así? O sea, pensaba que el tomate era como el de las tostadas A ver Una buena pinta ¡Guau! Voy a probar esto Flipas Llego, ver, ya ¿Cómo te vas a poner tú? Porque yo aquí, mi gesto es más chico ¿Ya? ¿Tú has hecho la foto ya o no? Que no es una foto que estoy grabando ¿Ya ha grabado? Sí Lo voy a probar porque ese lado tiene buena pinta Ah, lo vas a probar Que estaba esperando a que yo lo... Esta galleta es mía, ¿eh? Son trozos de galleta Hostia, macho ¿Y tienes tu plan ahí? Sí Un trozo de plátano ahí jodido No es podrío, ojo, ¿eh? Por a mí me gusta... Sí, me han dado nada y todo reventado Se me han cogido de la basura ¡Holí! ¡Holí! ¡Holí, te vienen más cosas! ¡Ah! ¡Holí! ¿Qué te gusta? Un dulce, ¿eh? No sabíamos si pedíte una ración de chocoso No, 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 no Qué simpático, ¿verdad? No sé dónde está problema, la verdad Pronto, vamos a probar eso Ah, vamos a probar, pero esto ¿quién lo ha pedido? Lo he pedido yo, ¿no? Sí, lo ha dicho que no tenía hambre Lo ha dicho, no, no, yo te cojo... Mira, dos bolas de lado, una es pa' mí Bueno, no lo han dado... ¿Perdona? ¿Puestra un tenedor más? Sí, un cubierto más, gracias Por favor, la feina ¿Cómo estás? Pues muy bien, divinamente Anto, está buenísimo Ya, pero... Era para ella Anto, sigue grabando No, no, no Eh, videógrafo ¿Sabes? Ella es un videógrafo Que le graba No tiene ni que hacer el esfuerzo Ni de sujetar la cámara Esto es... Esto es nivel Apaga y vámonos Me tiró un par de meses sin verla y... Y ha visto cómo crece, ¿no? Ya Ha visto cómo crece No hay igual La música Un efecto palante, pa' atrás, palante, pa' atrás Se nota que habéis comido gofres porque vais bien de energía, ¿eh? Siempre Unas veces Y desluchamos energía Es lo que... Es lo que... Buenos días Hijo de puta Buenos días Lía Venga, vete a bañar Te estoy llamando mamá Sí, y no me echa cuenta Lía, ven ¿Y yo? ¿Qué estoy aquí? ¿Y yo? Lía Olí Me parece fatal Eh Eh Vente pa' acá, anda, vente Ya es que nos vamos a la playita ¿Cómo te vea, Carlos? ¿Qué le pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué la pasa? ¿Qué te pasa, Carlos? Pues ya está Buenos días Buenos días Pero que no llores Que no pasa nada Que no me gusta Tú no llores Si tú eres más grande, Lía Tú ladras Y se caga la baby La baby te tiene acojonada Y no, eh Tía No te puede tener acojonada, eh No Venga, buenos días Aquí se lleva eso En Mallorca no En Mallorca la gente no sale por el día I'm looking outside my window Buenos días Que yo no os había dicho nada Porque, bueno, tenía unos pelos Y los sigo teniendo Pero bueno Y nos vamos a la playa Bueno Hemos llegado Esto es Costa Ballena Que es súper bonito Y Lía se ha ido con Carlos Porque Ay, mira un pano Se ha ido con Carlos Porque de mí ya pasa Está súper despegada Y se ha ido con él Cuando normalmente Pues Lía no Lía me espera, ¿sabes? Y Espera que yo esté al lado de ella Para irse o para Pues no No sé si me veis bien Los voy a limpiar Y también hemos quedado Con el hermano Porque también tiene tres perritos Bueno Una perrita y dos perritos Para que estén juntillos Lía, mira que tengo Un palo Esta perra De verdad Ni caso Lía Uy Corre No sé Mirad que playa Vas bonita Es bonita Está bonita Se sienten súper libres ¿Sabes? Parece que a veces Es un terbatillo La tira corría así Cuando era pequeña También O sea muy Muy feliz Se ponían así Eso es felicidad Es que no la ha visto Pero tiene más sprint que la tira Me cuesta un montón Seguir como un orden O sea Hoy hemos ido a la playa Lo habéis visto Tal, vale Por la tarde Luego hemos ido a comer Y por la tarde Pues nada Hemos estado aquí Y ahora Vamos a hacer unas pizzas Caseras Que nos gusta mucho Hacer pizzas caseras Nosotros compramos la base Y ahora me estoy comiendo De pinillos Pues eso Que vamos a hacer pizzas caseras Nosotros normalmente Las hacemos O sea Compramos la base O del Mercadona O bueno Si es que las que tenemos Creo son del Mercadona Del corte inglés No sé O sea del hipercorte Pero del Mercadona O las bases finas Finísimas Que esas a mí personalmente Me gustan más O las otras normales Deberíamos hacer O sea Saber hacer La masa O sea La masa de pizza Nosotros O sea Eso ya sería O comprarla en un horno De estos así ¿Sabes? La pastelería Eso a mí me encantaría Pero nada Tiramos de la Mercadona A ver Nosotros le solemos poner Jamón cocido Queso Tomate Aceitunas negras Cebolla Pimiento verde Pimiento de piquillo Y ya está Ya está Súper rica Ahora la veréis Está buena Un eurito Un eurito te tiene Dos bocata Porque yo me pongo Dos lonchas Buenos días Hoy domingo Hoy realmente Veis este vlog Pero bueno Lo edito luego Si me da tiempo Y ahora nos vamos A patinar A ver Que yo no es que sea Muy buena Patinando La verdad es que no Pero hace muchos años Que yo patinaba Y yo hacía la U O sea La U de la Skipper De mi pueblo La hacía yo Regulín Pero la hacía Y eso Y vamos un ratillo A patinar Ahora Para aprovechar La mañana del domingo Y luego por la tarde Iremos a la playa Pero claro Ya no Se mata Pero ya no lo grabaré Porque ya tenía que estar El vídeo Editado Y subió Cuando yo vaya a la playa Así que bueno A ver que tal se nos da Bueno a ver que tal se me da A mí ¿Qué? ¿Ves que me doy contigo? Que tienes puesto el zoom ¿No? Tengo puesto el zoom La verdad Esto mola ¡Qué guay! Y creo que voy a cerrar ya El vlog de hoy Porque bueno Tampoco vamos a hacer mucha cosa Este sigue patinando Y yo pues Contemplando las guisas Así que Nada Que espero que os haya gustado El vlog más de hoy Y que nos vemos en el próximo vlog Más Así que si os ha gustado Hazme un like Y que nos vemos en el próximo vídeo ¡Chau!